Si tomamos los sueldos que estaban rigiendo para el mes de diciembre, los sueldos del mes de septiembre van a ser exactamente un 100% mayor. Es decir, en nueve meses vamos a haber duplicado los salarios de los trabajadores públicos, en este caso también de los docentes, en nueve meses habíamos duplicado en términos nominales los salarios. Es una coincidencia, pero también es un dato a resaltar que nos permite este incremento propuesto el día de hoy. ¿Por qué salieron diciendo que era incompleta la propuesta y que esperaban un poco más? Bueno, las expectativas siempre, como siempre, las expectativas de las partes en una mesa de negociación, lo importante es que todos se vayan medianamente satisfechos. A veces en una mesa de negociación que una parte diga me voy totalmente satisfecho porque todo lo que solicité fue contemplado y me fue otorgado, en realidad en todo espacio de negociación lo natural es que justamente de eso se trata la negociación. Si existiese un escenario o un contexto donde todas las partes se sientan a negociar y las partes salen diciendo que el 100% de lo que querían lograron, en realidad no se trata de una negociación. Nosotros estamos en un marco de discusión y de acuerdo. Lo que hicimos es lo mismo que venimos haciendo desde enero, que es garantizando la actualización todos los meses del salario de los docentes, porque creemos que es algo que corresponde. Seguimos manteniendo el mismo criterio que son la razonabilidad y la responsabilidad en cuanto a lo que ofrecemos. Quisiéramos ofrecer más seguramente, siempre uno quiere ofrecer más, pero como muy bien lo dijo el Ministro Olivares, cuando hay una negociación lo que se busca es un punto de encuentro y yo creo que acá firmamos un acta, ese acta es un posible punto de encuentro y bueno, veremos cuál es la resolución final de los docentes.